Juliette Chogó Quirós es una mujer que pasó de vender frutas en la carretera a tener su propio salón de belleza. Es algo tremendo porque en madrugada una a las 4 de la mañana, que si la gente está pesada se pierde el producto, que el sol, que la lluvia, que hay días que no son tan buenos. Hace tres años, cuando llegó la concesionaria Ruta del Sol con el programa Iniciativas, Juliette no dudó en acogerse y emprender su propio negocio. Primero iniciamos con los estudios, con la capacitación. O sea, la capacitación fueron ocho meses, me pagaron ellos. Sí, empezamos los estudios, todo. De ahí vino la adecuación, yo iba estudiando, entonces ellos empezaron, ya me trajeron toda la adecuación. Esta iniciativa tuvo acogida y hoy Juliette es la encargada de cortar el cabello y arreglar a todos sus paisanos del corregimiento de besotes. De ahí que entonces que pusiéramos el negocio que nosotros quisiéramos, que le planteáramos, pues a mí se me ocurrió plantear una sala de belleza porque en este pueblo no hay nadie que tenga eso, ni motila, ni nada. Los vecinos destacan los beneficios que tiene Juliette con este programa. Una buena labor de trabajo lo que tiene ella, que le favorece mucho, más de lo que tenía allá en esa carretera donde estaba, que era un sufrimiento para ella. Pues lo único que le digo, porque ella ya descalzó de todo eso, una talegra, soleándose, talegra de los carros, de todas las cositas. Ya está libre de eso, ya. El programa Iniciativas le cambió la vida a Juliette. Y ahora pues ya tener mi negocio propio ya, que o sea, no quisiera que mi hija tampoco pasara por lo que yo tuve que pasar, sino a brindarle un mejor futuro. Y no, muy bueno. Esto es una experiencia muy bonita la que nos trajo la concesionaria. Hoy, en el corregimiento de besotes, todos están felices porque a Juliette le cambió la vida, porque su familia tiene nuevas oportunidades y porque sus vecinos ya no tienen que ir tan lejos para cortarse, tinturarse o peinarse el cabello.